Vamos en vida y se lo enseñamos al señor José José Ustedes ya saben de qué estamos hablando, queremos que lo canten bonito Se llama Menajo Príncipe José José no va a dar el codo, no va a dar el codo de José José ¿Qué pasa, José, cariño? Aliviarante y aliviarante, viejo Tú eres uno de los de la vida, por más que ser, por más que ser, por más que ser Tú vienes conmigo, cuando invitas y invitas por él, te quedas pegada Si tú no eres un hombre, por eso te creeré, no puedes, te adoro Debes ser divina, cuando es un beso, a veces me ve, no daño a las niñas El día de ver, solos y caricias, por más que ser, por más que ser, por más que ser Pero cuando tú estás, Señor, me has golechado a mi Dios El que se puede decirnos adiós Cuando nos amamos mal Hasta el grado de mi negro Presajeando en mi mar Cuando nos amamos mal Los males de las cruzadas Seren las mujeres Por toda la soledad Cuando nos amamos mal Después de mi vida será Y si eres desesperado Seren las mujeres Por toda la soledad Cuando nos amamos mal Cuando nos amamos mal Después de mi vida será Y si eres desesperado Seren las mujeres Que no nos amamos mal Que no nos amamos mal ¡Suscríbete! La fe de que salva toda la noche Que viene en la gente, la vida ni nunca llora Ni nunca llora, si quiere que no lo pueda En la boca, por favor, en el sentido Gracias todos con sus dos manitas arriba esta fotografía la vamos a compartir en las redes sociales de la banda del recogedor y también en las redes sociales de la que buena así que por favor todo el mundo con las manitas arriba todo el mundo con las manitas arriba gracias por cooperar con nosotros gracias por acompañarnos esperamos que esta noche sea inolvidable para ustedes como lo es para nosotros así que síganla disfrutando por favor adelante Giovanni ¡Gracias! 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 Mi amor